Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana Reina y bienvenidos a Baila en Línea. El día de hoy haremos nuestro primer coreográfico Hawái en versión bachata. Así que empecemos. Empezamos. 6, 7, baja. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Repetimos. 6, 7, y... 1, 2, 3, 4. Cruzamos. 5, 6, 7, 8. Vamos. 6, 7, y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a abrir nuestros brazos. 1, 2, 3, giramos. 5, 6, 7, 8. Vamos a hacerlo una vez más. 6, 7, y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De aquí avanzamos. 1, 2, 3, 4, onda en el sitio. Una vez más. 6, 7, va. 1, 2, 3, 4, onda en el sitio. Muy bien. Vamos a juntar nuestros pasitos desde inicio al final. Vamos. 6, 6, 5, 6, 7, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, onda. 7, 8. De aquí vamos a ir hacia adelante. 1, 2, 3, 4, y giramos hacia atrás. 5, 6, 7, 8. Vamos una vez más. 6, 7, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué tal hasta ahí? Vamos a juntar entonces toda la secuencia desde inicio al final. Esta secuencia una vez ya la terminamos la repetimos dos veces. Así que hagámoslo juntos. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 4 y 5, 6, 7, 8, repetimos, 6, 7, va, 2, 3, 4, 5, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, giramos, 5, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 1, 2, 3, y 5, 6, 7, 8, ¿qué tal hasta ahí? ¿Cómo te fue? Yo creo que sí te fue muy bien, así que lo siguiente que vamos a hacer es hacer nuevos 4 pasitos más, yo sé que vas a llegar muy bien a la perigrafía, así que si tú quieres aprender más a detalle, tenemos también talleres exclusivos donde enseñamos pasito a pasito, detalle y mucho más explicadito, pero también podrías retroceder este video para poder seguir practicando, ponerlo en una versión mucho más lenta, vamos entonces, con la segunda parte, 5, 6, 7, va, aquí, hacemos en el cito, 1, 2, 3, 4, cola, 6, 7, 8, bien, 5, 6, 7, va, 1, 2, 3, 4, cola, 6, 7, 8, cruzamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, una vez más, este último paso, 6, 7, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, vamos a juntarlo, paso número 1 con paso número 2, 5, 6, 7, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, para recordar vamos a hacerlo desde el inicio hasta lo que hemos avanzado ahorita para no confundirnos con los siguientes pasos, vamos entonces, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, y hacemos un básico final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5 y 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, repetimos una vez más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 y 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 y 7, y 1, 2, 3, 5 en el sitio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 y 3 y 5 y 7 en el sitio, 1, 2, 3, 4, 5, una vez más y 1, 2, 3, 4, 5 y 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 y 3 y 5 y 7 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y Ahora sí, vamos a hacerlo con la versión musical, pero en la versión lenta. Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Yo no te conozco también, se me fue para darme celo No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Deja de mentirte Deja de mentirte Muy bien, felicidades por haber participado en tu primera clase de Bachata Coreográfica. Nos vemos en la próxima clase y recuerda que si quieres ver el resultado final para que también lo puedas practicar conmigo, checa los siguientes videos o visita nuestras redes sociales como Adriana Reina y Baila en Línea. ¡Chau, chau!